Buenas a todos, soy Señor D'Agrozo y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlat de Purpura. En este vídeo os traigo el análisis competitivo de Cleavor. Cleavor es un Pokémon tipo bicho roca, por ende resiste normal y veneno y es débil a roca, acero y agua. Es un Pokémon claramente físico, bueno, un atacante físico, 135 de ataques físicos, o sea, una barbaridad, y su velocidad es decente, 85. No destaca por su aguante, 70 en PS, 95 en defensa física, 70 en defensa especial, hay cosas peores en cuanto a Pokémon ofensivos, pero bueno, este Pokémon lo único que hace es pegar muy fuerte, decentemente rápido y para de contar, entonces bueno, no está mal. Bueno, no destaca por su estadística, más allá que de ataques, pero veremos que sí que es un Pokémon interesante. Su mejor habilidad, cortante. Cortante es la habilidad de Beruza y también de Galate, que hace que los ataques que son de corte, ¿vale? De slice, tienen un 50% más. Taja acuático, hoja aguda, hachazo Petro, tijera X, ¿vale? Bueno, eso hace que este Pokémon, que ya de por sí pega bastante fuerte, si encima pega un 50% más debido a esta habilidad, pues oye, bienvenido sea. En cuanto a objetos, ya que este Pokémon no es excesivamente rápido, una opción interesante es pollo de elección, ¿vale? Bueno, últimamente los Pokémon que están yendo en análisis, todos les digo pollo de elección, pero es que es por eso, porque con ochenta y pico de velocidad, o sea, con ochenta y pico de velocidad y teniendo defensas mediocres, o te pones una banda focus para aguantármelos un golpe, o estás abocado a que ataquen antes que tú y te apartan la cabeza. Entonces, bueno, hay dos opciones, o atacar antes que el rival, con pollo de elección, o, si no quieres atacar antes que el rival, una banda focus para no morir. Si no quieres ni banda focus con el pollo de elección, pues como veis en parte tenemos la vida esfera. Vida esfera es un objeto de exilio para todos. 30% de daño extra a cambio de quitaros un 10% de vida máximo. Entonces, bueno, vida esfera donde brilla es contra Pokémon que son más lindos que tú, porque pegas muy fuerte y encima con vida esfera más fuerte todavía. Compáñelo, pues eso, tienes un boost del 50 metros de velocidad, pero a cambio no puedes cambiar de movimiento. Bueno, sopesad ambas opciones y decidíos por la que mejor veáis. Clibborn está bien, o sea, es un buen Pokémon, solamente que, bueno, en cuanto a velocidad, eso sí, es un buen lead, o sea, es un buen líder del equipo. En cuanto a IVs y EVs, full 31 IVs, el de ataque especial, no es de Warp, pero no lo usamos. Y en cuanto a IVs, 2-5 de ataque, 2-5-2 velocidad. Naturaleza 100% alegre, más velocidad menos ataque especial, para ser lo más rápido posible. Y teratipo lucha. ¿Por qué? Muy sencillo. Las debilidades a roca, acero y agua, las suprimes gracias a ser teratipo lucha. Y además, puedes soltar a bocajarros con stab de lucha, que sean muy violentos, ¿vale? En cuanto al set, bueno, un set ofensivo. Al final, Clibborn, para lo único que vale, es para pegar fuerte, duro, y meter las rocas gracias a hachazo pétreo. No tiene más. Y si encima se tiene un danza espada, pues mejor todavía. Tijera X, 80 de potencia, tipo bicho, recibe stab, y encima se beneficia de cortante. Hachazo pétreo, 65 de potencia, tipo roca, se beneficia de cortante, y además mete las trampas rocas, o sea, genial. O sea, por 65 de potencia, se convierte en 97,5 gracias a cortante, encima recibe stab, y encima metes la trampa rocas. O sea, mejor ataque imposible. Luego bocajarro, 120 de potencia, cobertura de lucha, con stabs, si tienes alteratipo lucha. Y luego, como último movimiento, tenemos Otajumbrío, que al beneficio de cortante, sería cobertura de 105 de potencia, o bien un danza espada. Este Pokémon pega fuerte, pero como logra meterse un danza espada, hasta luego, ¿vale? O sea, evidentemente, si se encuentra con lo que sea más rápido que él, le parta la cabeza. Pero si, por ejemplo, tienes red viscosa en el rival, Clibborn puede hacer una escabechina enorme, ¿vale? Entonces, bueno, en Tazumbrío, danza espada, a elección. En Singles, a elección. En dobles, también entraría en juego la Protect, poner protección como cuarto slot. Yo sí que Tijera y que he hecho Zorpetrío o Bacajarro, creo que es algo que es un must, o sea, en 100%. Luego ya, Tazumbrío, danza espada, en dobles protección, bueno, a vuestra elección. Sea como fuere, si os ha gustado, olvides dejar un like, suscribiros al canal que también te han tenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!